Aplausos 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 Mía, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un mejor Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, porque jamás me parás de no llorarme Y cuando duermo sabrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque mañana me ha de los brazos Toda quien sepa violar en tus brazos Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía Mía